¡Gracias! 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 «¡Bá! ¡Bá! 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 ¡Ga mozizka tumbi en un chambo! «¡Mudá un penda que mozizka tumbi!» «¡Mudá un penda que mozizka tumbi!» «¡Ya no en mi cono yuno!» «¡Bá! ¡Bá! 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 Eliterráneo de la Iglesia en la Iglesia en el Departamento de la Iglesia de Maldivia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!